¿Cómo podemos, por ejemplo, enchular? Esta chaqueta es tuya, ¿o no? Sí, empecemos un poco por el universo del enchulamiento. ¿Dónde es necesario enchular de repente para que no se vea tan exagerado? Bueno, la tendencia así como básica es las chaquetas de mezclilla antiguas en una onda noventera. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? La camina canción no entra. Yo no voy a decir, yo no. Bueno, entonces empecemos por los parches. Pueden ser también los pins, ¿no es cierto? Que también están súper de moda. Que es más fácil, ¿no es cierto? Se venden, entran a cualquier tienda de accesorios y lo van a encontrar sobre todo porque se viene el Lola Palooza. Y el Lola Palooza se va a venir full con esta tendencia. Se van a acordar de mí el sábado y el domingo. Que van a andar todo igual. No, pero es customizado. No, así como lo dice que hay... No, por eso te digo, es brero, así como super folk. Ya, bueno. Y este particular está pintado a mano. Es un art attack. No, lo hice yo, ojalá. Es preciosa. Es hermosa. O bien, pueden ustedes tener un poquito más de paciencia, ¿no es cierto? Saquemos esto para que se vea bien esta estrellita. Mira, miren, por favor. Oye, Nicole, ¿y con qué tipo de pintura uno puede intervenir ropa? No se puede. Mira, no, esto está hecho con acrílico. Ya. Yo le pregunté a la niña cuando me lo pasó. Este en particular está hecho con acrílico. Entonces, lavándolo con cuidado, en el fondo no se le va. Yo creo que todas estas prendas que uno pinte, tenés que lavarlas a mano. Sí, 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 sí. Así o sí. Porque si no, igual se puede craquelar o se puede, como, es gruesa igual la capa de pintura. Sí, claro. Y le doy unos brochazos por acá. ¿De qué? También de pintura, ¿no es cierto? Pero a lo que voy yo es que si usted no le pega mucho a la pintura, en mi caso. Y al dibujo tampoco. Y al dibujo tampoco, ¿no es cierto? Puedes recurrir, por ejemplo, esta chaqueta de acá, mi esclilla. Me encanta porque tiene pegado, mira, puramente escuela chiquitita. Ahora, para intervenir, perdón, Nicole, para intervenir en una chaqueta sí, tenés que estar soltida. Tenés que tener que usar. Mucho tiempo. Tiempo libre. Mira qué lindo es. Tiene que ser terapeuta para mucha gente, ¿no es cierto? Sí, sí. Y le pueden pegar también estas otras cositas. ¿Se fijan? Como esa pedrería. Me encanta, sí. Ahora, ¿saben qué? Yo les quería decir algo, porque también esto mismo es hacer los jeans, ¿no es cierto? O sea, eso no es una sorpresa para uno. También agregar estas orillitas en las mangas. Claro. Bueno, pero yo fíjense que cuando viajé, vi una panty, ¿una panty de estas transparentes? Sí. Enchulada. ¿Y saben cómo? ¿Cómo? Le pegaron de esta lentejuela a mano. Ah. Una chiquitita, una chiquitita que hacía match con los zapatos. Y yo le pregunté a la francesa, como, ¿dónde lo compró? Claro. Y me dijo, no, lo hice yo. Seguramente estaba soltera, así mismo. No, la pelusa como ella sola, pero con zapatos. No sé, es que en el fondo es cosa de tener un poquito de imaginación. Pueden hacerlo también con los zapatos. He visto que le ponen esos típicos pompones que pone la cartera, ahora le ponen a las zapatillas. A los zapatos, a las zapatillas, etc. Pero, bueno, eso se pega en los zapatos. Los pompones siguen, pero solamente para los zapatos. Ya pasaron en las carteras, o sea, ¿no? Oye, Nicola, ¿les cuento algo? Mi mamá, en los años 70, trabajaba en una tienda del drag store. Ya, ya. Que trabajaban y traían huinchas que las importaban de la India. Ah, como esta. Que era para intervenir las camisolas setenteras y las chaquetas de mezquilla. Y mi mamá vendía los, no sé cómo se dice, son cintos como... Claro, blonda. Pero no era blonda, era como con diseños hindú, cachai, bien hippie. Y que vivía, vuelve la moda. No, vuelve. Vuelve, claro. Esto en los 80 también fue súper tendencia cuando se empezaron a hacer mundiales las marcas como Pepsi, Conte tú, la gente se pegaba el logo Pepsi y la chaquetas de mezquilla. Exactamente. Y yo iba pegando mucho eso de nuevo. Y oye, Nicola, mira, súper importante porque ayer yo vine con un pantalón rasgado que yo lo corté con la tijera, le hice unas cositas. La gente quiere saber cómo rompe el pantalón y quede como fábrica. Esa es una buena pregunta porque muchas veces uno elige un jeans que no es tan grueso, ¿no es cierto? Y uno quiere que quede deshilachado o que quede con más onda y uno los corta uno y de repente queda el corte así como perfecto. Es como no. Entonces, lo mejor es como dice la cata, dependiendo de la tela, ¿no es cierto? Es hacer un hoyito y rasgarlo a mano. A mano. Ahora, teniendo cuidado porque como se va rasgando, si se te pasa la mano, puede quedar el hoyito como rasgado y siento. Lo que hago yo también, le echo un poquito de cloro, ¿cachai? Le hago un picotón y le echo pero un poquito y se va como gastando. Yo sé que para que quede así ni con... Tiene que tener harto hilos de algodón. Hija. De las que han tenido el Zodimac. Una lija. Oye, que hay. Oye, perdón. En una tienda grande, en una barraca. En una barraca. Así, la raspáis con lija y se gasta la tela y queda así. Oye, y miren el Instagram de Raquel Arcandoña que se ve estupenda. También está la moda con esa chaqueta que está customizada por Pato Moreno, el tremendo diseñador nacional. Claro, que mira como le dejó la chaqueta. Yo pensé que era una tienda. Sí, bueno, la Raquel Arcandoña tiene los párpados customizados, la papada customizada, todo. Todo ha pasado ahí por mí. ¡Qué bonita! Dice, chaqueta intervenía por Pato Moreno. No, tremenda. Está súper bonita la chaqueta. Nicole, ¿sobre qué tela es mejor intervenir? Por ejemplo, de repente hay coleras de algodón medio afome y yo la otra vez le puse unas cosas, como esos parches aquí como que caigan en cadena o es difícil. Sí, hay algunas telas, por ejemplo, como el neopreno o telas como mucho más plásticas, directamente más plásticas, donde no se pega tan bien. La laicla. La laicla no se va a pegar bien. Entonces es mejor hacerlo sobre telas que tengan algodón. El cuero. Y el jeans es fácil también, ¿no? El jeans es lo más fácil, Pato. Claro. Los jeans es lo más fácil. Y aparte que, pero volvamos como al centro de la tendencia, es la chaqueta customizada. Ah, es la chaqueta. Eso es lo que está súper, súper, súper de moda. Ahora, hay que tener cuidado, porque en el fondo también, como si vienen los bordados y venden bordados en parche, que es bacán en el fondo, tú lo podéis pegar en cualquier parte y se ve como súper producida la prenda, hay que tener ojos donde ponerla. Porque yo he visto muchas personas, ¿no es cierto?, que ocupan los bordados en partes no estratégicas y se ensancha la figura. ¿En qué parte no hay que usar bordados? Depende del cuerpo. Pero yo lo que digo es que, por ejemplo, tienes dos alternativas. Como tú. Puedes poner parches de bordados haciendo una B, por ejemplo, acá. Entonces se utiliza igual automáticamente el cuerpo. Aunque sea una chaqueta, no importa. Y si tú eras pechugona, ¿no te puedes poner el bordado en la parte de acá? No, no. Porque te he visto muchas camisas. Ahora, si la chaqueta, por ejemplo, cae de forma recta y uno quiere que se vea más cinturada o engañar el ojo de la anchura del tronco, es mejor usar estos estampados o estos parches de forma simétrica. Por ejemplo, uno acá y otro por acá. Entonces, de esa forma engañas al ojo y no le permiten medir. Y los hombros. Porque también he visto que enchulan con cosas acá. Sí, los hombros también están full, pero ojo. Como chinetas de chinetera. Claro, pero no es apto para las personas que tienen cuerpo de forma de triángulo invertido. Porque en el fondo más ensancha los hombros. Ahora, por ejemplo, sería una excelente opción si tú tienes las caderas ancha y quieres equilibrar visualmente el cuerpo, ¿no es cierto?, agregarlo acá y con eso equilibras el cuerpo. Y lo de la espalda, yo he visto que las chaquetas en general, las espaldas no molestan, parece, ¿o sí? No les voy a hablar. Ah, así como no, no estoy hablando. Yo les quería decir otra cosa. En la espalda no molestan, pues, Pauli, tú has visto, o sea, como que no tengo que... No, yo digo que en la espalda, en el fondo, es como lo que más todo el mundo se va a la segura. Claro, la segura en la espalda porque en el fondo del dibujo, pero ojo que igual hay dibujos que en el fondo ensanchan, yo siempre prefiero que tengan, que vayan hacia abajo o que, no sé. Que a lo ancho. Que a lo ancho. Y también no sobrevestirse. Muy peligroso. Y también no sobrevestirse porque si vas a tener una chaqueta súper intervenida y todo, no te va a un gallo. Bueno, es como decía la Kellen, la nota. La tirinidad. Perdón, la tirinidad, la tirinidad, la noa. Es mejor usarlo con prendas básicas, ¿no es cierto? Porque ya, o sea, llevamos todo el enchulamiento en una prenda y ya es como mucho. Eso quería decirles también otra cosa. Yo levanté acá la solapa porque se está ocupando mucho incluso en prendas que son súper formales, como un trench bait, por ejemplo, o un abrigo que usted tenga en la casa, que vaya perfecto, o sea, que no tenga nada, 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 pero usted levante la solapa y acá debajo de la solapa del cuellito, ¿no es cierto?, lleve una personalización. Es súper entretenido porque hay gente que incluso la personalización, bueno, en chaqueta de mezclilla lo hacen con plumón y le agregan frases completas con plumón. Eso también está súper de moda en el extranjero. No solamente es parte. Y ahora salieron unos plumones, que no voy a decir la marca. Muy bien. ¿Por qué no me están pagando? Dorados, plateados, blanco. Imagínate que entretenido. Y acá quedaría perfecto. Pero imagínense, imagínense esta misma chaqueta o una chaqueta, un blazer normal, ¿no es cierto? Eso no marca la ropa los niños. Normal, así que sea normal, y tú sales y lo das vuelta, y aquí tiene algún broche, tiene algún parchecito, tiene alguna customización, es ahí nomás, por acá abajo. Esto mismo, por ejemplo. Claro. Eso es buena idea. Que se vea solamente el trabajo. Oye, mientras la Cata sigue enchulando la chaqueta, queremos darle las gracias a Nicole Putz por todos estos buenos datos que nos entregan siempre. Dados, gracias a Nicole Ares. Y lo mejor, vean su Instagram, porque ahí hay muchos datos de cómo entregarse. Sí, se dice. Nico Putz. Nico Putz. Nico Putz. Nico Putz. Nico Putz. Nico Putz.